Siganme toda la banda con las manos en el aire Siganme toda la banda con las manos en el aire Siganme toda la banda con las manos en el aire Siganme toda la banda con las manos en el aire Ok, todos esos buses que se encuentran allá afuera Criticando ya mi banda y a mi crew Esto va para ustedes Yo, 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 yo Let's go Óyeme tu poser, si tu poser no sabes vestir Si no sabes lo que te pones te puedes borrar de aquí Yo no me vengas que estás a la moda Mi crew, toda mi banda siempre nos vestimos muy cool No somos ningún proyecto pero el uno es lo que somos En mi país es donde estamos y es donde hablamos No nos confundas, mezclamos de un bad, bad beats Otros si es que ilegales no saben y mover sus beats Cuando pasamos por la calle todos nos ven pasar En el enudo y en ningún lado nos dejan entrar ¡Vamos de pie! Somos creyudos y pelones Nosotros desacamos porque somos bien caras Ahora checa lo que te digo, checa, checa lo que te digo Checa lo que te digo para mover el ombligo Saltando, brincando, saltando, brincando Gozando lo que nosotros estamos hablando Así que suba la tapa para el receptor Yo, si estamos en vivo pues escucha por favor Yo, goza los ritmos que nosotros nos trajimos Varias letras de música chida que nosotros hicimos Move y el kick, 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 kick Pero on and on y no grita fuerte si eres de la raza chida Toda la gente no sabe de música que está aquí Se puede ir a la... y no quedarse aquí Tú que me ves, chis, no me confundas Tú que me ves, chis, no me confundas Sígame toda la banda con las manos en el aire Sígame toda la banda con las manos en el aire Tú que me ves, chis, no me confundas Tú que me ves, chis, no me confundas Sígame toda la banda con las manos en el aire Sígame toda la banda con las manos en el aire Chaca la vestimenta, mira mi atuendo La gente sin saber de moda no se está comiendo Chicano, paisano, no importa el acento Tú sabes mi hermano que el tipo lo llevamos dentro Si quieres tener un gran ritmo también Siente el ambiente gritándome El hijo depende, te toca la puerta Y advienta una onda que a nadie respeta Y me avienta Con toda la raza Y me avienta Empieza la ola Rigando De un lado hacia otro Rigando Slap de mi barrio Hardcore, cholo, vato malo Si quieres pelea con mi ritmo yo te calmo Rapper, pocho, vato loco Sientes que del barrio eres dueño de todo Tú que me ves ching, no me confunda Tú que me ves ching, no me confunda Sígueme toda la banda con las manos en el aire Sígueme toda la banda con las manos en el aire Tú que me ves ching, no me confunda Tú que me ves ching, no me confunda Sígueme toda la banda con las manos en el aire Sígueme toda la banda con las manos en el aire Mi ritmo te explotan tu mente Ten cuidado carnal con toda esa gente Faltan más hechizos que dicen ser recente nada más comen, nada más comen a toda mi gente hay gente en el barrio que no sabe el estilo con mi raza, con mi barrio saco del camino, oye mi hermano latinoamericano, mexicano mexicano, mi paisano, mi hermano chau